¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y como ya habrán visto en el título hoy les traigo una reacción, va a ser un poco diferente al contenido que venimos trayendo de reacciones ya que las reacciones casi siempre son de trailers o teaser pero esta vez decidí traerles mi reacción a una animación que hay de un canal que se llama MiltiRaccoon que hacen unas animaciones impresionantes y esta vez subí un video de Venom vs Spider-Man así que como en el canal ya les estuve trayendo videos sobre todo lo de Venom, Venom 2 y todo eso decidí traerles, por qué no, un video reaccionando a una pelea que podríamos llegar a ver en un futuro entre Venom y Spider-Man así que si les parece vamos a reaccionar ustedes conmigo a esta animación porque nada más vi los primeros 10 segundos y decidí traérselas al canal así que si les parece comenzamos en 3, 2, 1, va! stop this madness, you are better than this, let the symbiote go! se ve bueno, ok, ese fue como el adelanto ahí empieza ok tiene violencia y lenguaje, cuidado voy joder ahí tenemos a un policía medio malherido like si les gusta este fondo que les voy a traer más videos ok, ya lo va Robin venom se ve muy épico, no hace historias pero... le comió la cabeza gracias ahí llega? si llegó Spider-Man es el Spider-Man de Tom Holland para mí igual el Spider-Man de Tom Holland al ser tan todavía no profesional como los otros dos Spider-Man a mí me parece que los otros dos Spider-Man tendrían más oportunidad de ganarle a Venom imagínense ver eso en una película no, no, muy épicas las animaciones esas me acuerdo que estaban en el juego de playstation 4 estaba esa acción de tirar como la bolita y parece tipo el capitán america podría hacer esto todo el día este podría ser el fin podría ser el fin del hombre aráñano bueno 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 la araña blanca se le puso la araña blanca esta perra está loca mató a spider-man de una manera épica ahí ok terminó creo que ya terminó todo ok la animación estuvo brutal literalmente está muy buena la animación y por eso les voy a dejar el canal de este tipo que hace estas animaciones no sé debe tener un equipo grande de fondo pero les voy a dejar en la descripción su canal así van a ver más de sus animaciones igual seguramente sus animaciones son muy conocidas así que seguramente en un pasado ya vieron algunas pero bueno hablando de la animación está brutal como les dije 10 puntos no me esperaba ese giro argumental de que se los morfar a spider-man literalmente nos mataron a spider-man pero pero me gustó bastante me gustó bastante la animación ojalá hubiese sido un poquito más larga pero me gustó así que bueno ahora queda queda hacer teorías locas y todo sobre si podríamos llegar a ver en un futuro hay una batalla así entre venom o spider-man en un vídeo yo ya que se los voy a estar dejando acá arriba hice una mini teoría sobre un encuentro entre eddie y peter así que si no lo vieron se los voy a dejar ahí arriba y quiero que los comentarios me dejen todos absolutamente todos ustedes qué piensan si este fuese el encuentro así un encuentro así entre el actor de tom holland de spider-man y el de eddie brock o sea tom hardy quién de los dos ganarían en un enfrentamiento para mí sería como la animación y ganaría venom o sea eddie brock pero también quiero que me digan en los comentarios que spider-man piensan que le podría ganar este venom o sea si el de toby maguire o el de andrew garfield le podrían ganar pero bueno no hay mucho más quería hacer un vídeo bastante cortito va a quedar el vídeo pero me pareció entretenido y además con estas épocas que estamos viviendo no hay muy buenas noticias que digamos así del mundo geek y del cine así que espero que les haya gustado mucho el vídeo obviamente se pueden suscribir que ya estamos ahí vamos poquito a poquito más cerca de los 650 suscriptores vamos a ver si llegamos a los 700 suscriptores dentro de poco obviamente le pueden dar ese like arácnido que tanto me gusta activar la campanita es muy importante por favor activen todos la campanita así los notifica cuando suba un nuevo vídeo y este seguramente este sábado o domingo voy a hacer un directo en el canal donde vamos a hacer un montón de cosas diseñé y programé todo el directo y va a ser épico en muchas sorpresas vamos a reaccionar a cosas vamos a hablar entre nosotros vamos a hacer test juegos y mucho más así que activen la campanita y bueno eso por mi parte espero que les haya gustado el vídeo bastante cortito la animación y no se olviden quiero que todos abajo en los comentarios me digan quién es el spider-man que piensan que le podría ganar al veno de bueno del universo de sony así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau